¿Qué es el Mataró? Es muy serio desde el primer minuto. Sabíamos que teníamos que mejorar en algunos aspectos y coger buenas sensaciones para lo que viene de Liga después de dos derrotas. Y nada, ahora ya pensar en el próximo partido contra el Vultregat. Sí, el Vultregat considero que están haciendo una muy buena campaña. Van quintos y esto ya te lo dice todo. Considero que es un gran equipo con grandes jugadores muy jóvenes y un gran entrenador. Y tendremos que salir concentrados desde el primer minuto. Y también tener en cuenta que en su campo nos costó mucho y salir conscientes que será un partido que tendremos que trabajar desde el primer minuto. Es cierto que para un delantero siempre nos gusta marcar, pero también valoramos otras cosas como el trabajo en equipo. Al final lo importante es el grupo, que el grupo funcione. Si no marco yo, marcará otro. Y lo importante es seguir creciendo como grupo, seguir creciendo de forma individual y que el equipo vaya bien. ¡Gracias!